Primero que soy la portadora de Bucan y los saludos de la primera autoridad de la provincia, el ingeniero Mogóverde Sánchez Reyes. El gobierno provincial autónomo del oro habla poco de sus obras. Son sus obras quienes hablan del gobierno provincial autónomo del oro. Y estoy aquí para rendir un homenaje a esta venta roja de hombres y mujeres que no inclinan su frente para rendirse. Que inclinan su frente para labrar la tierra. Y aquí yo me siento orgullosa cuando escucho los informes de labores de los señores presidentes a partir de este año. ¿Por qué digo que me siento orgullosa? Porque soy parte de ello. Porque a partir del 2000, cuando se crearon los gobiernos parroquiales por votación popular, empezamos una lucha sin fronteras. ¿Para qué? Para que a los gobiernos parroquiales se los reconozcan como tales. Y que tengan un presupuesto digno y que tengan competencias. Hicimos una vigilia en Montecristi como expresidente de los gobiernos parroquiales durante dos periodos. Y como vicepresidenta nacional en las 796 juntas parroquiales en ese entonces. El compromiso del señor prefecto. Seguir trabajando juntos ordinalmente como nos venimos haciendo. Estamos trabajando en la vida. Sabemos que el invierno nos está retrasando. Hemos tenido una reunión de trabajo con los 49 presidentes para que tiran su segunda obra. Porque no podemos realizar una obra en cada año. Porque el presupuesto no nos alcanza, como decía el señor presidente del gobierno parroquial. Son 49 parroquias. Son 14 cantones que también estamos apoyando en firma de conventos. Como lo estamos haciendo en el cantón Piña sobre el asfalto de algunas calles.